Hoy pude entender La melodía aún no escrita Hoy tiene sentido mi vida Llegó por fin la losanía Pasabas tú no lo entendía Para volver a sonreír Era la noche triste y fría Era mi luz que se hallaba perdida Apareciste bien seguida Un arco iris adornó mi vida Tú mi presente no sentía Estaba ciego sin causa ni guía Hoy la venda no entorpece Y disfruto tu compañía Tú, solo tú Luna que alumbra mi camino Siempre la cura mis heridas La mano fuerte que me guía Tú mi horizonte no es mi día Ya la tristeza no me inquieta Hoy tu presencia y armonía Tú mi razón para vivir Era la noche triste y fría Era mi luz que se hallaba perdida Apareciste bien seguida Un arco iris adornó mi vida Tú mi presente no sentía Estaba ciego sin causa ni guía Pero la venda no entorpece Y disfruto tu compañía Agua Agua Lo que a mi vida le faltaba Lo que yo tanto deseaba Un sentimiento tan profundo Algo fuera de este mundo Lo que a mi vida le faltaba Lo que yo tanto deseaba La paz que heredaba mi vida Sin ti Se encontraba perdida Porque a mi vida le faltaba Lo que yo tanto deseaba Ahora que estás aquí No me quiero alegar De tu mano me dejo llevar Porque a mi vida le faltaba Lo que yo tanto deseaba Hoy me duermo entre tus brazos Con tu amor le diste cura a mi vida Como Como Siempre estás tú Para llenar de alegría Todo no tú Cada rincón de mi vida Siempre estás tú Con tu cariño Y tan solo tú Das color a mis días Siempre estás tú Si tú caíste del cielo Tan solo tú Ahorraré dolor Siempre estás tú Quiero quedarme contigo Tan solo tú Por el resto de mis días Siempre estás tú Yo quiero, quiero, yo quiero, quiero Tan solo tú Que seas tú y solo tú Siempre estás tú Mi sol, mi medicina Tan solo tú Sería Tres 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 Gracias por ver el video.